Saludos amigos de Deportes Telemundo.com y gracias por visitarnos y bueno, un comentario final acerca del Super Bowl 46 realizado aquí en Indianapolis que resultó en una cardíaca victoria para los Giants de Nueva York sobre los Patriots de New England. Varios detalles que realmente son importantes para nosotros los aficionados hispanos es primera vez en la historia de los Super Bowls que receptores hispanos capturaron pases de touchdown para los dos equipos participantes y la verdad hay que destacar la actuación de ambos receptores Víctor Cruz y Aarón Hernández que verdaderamente lucieron muy bien y fueron factores claves a lo largo de todo el partido. Los Giants son campeones del Super Bowl por cuarta vez en su historia, esto quiere decir que pasan a ser uno de los equipos más importantes en la historia de los Super Bowls. Además Eli Manning con esta victoria en Super Bowl también sube ahora a la elite de los quarterbacks de la NFL, así que este triunfo pues se lleva algo realmente especial para todo el conjunto de los Giants de Nueva York y para todos sus aficionados. Es un juego que va a ser recordado simple y sencillamente porque fue dramático y emocionante y tuvo un final simplemente cardíaco. Muy bien, muchísimas gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com.